Yo soy Karen Hernández, tengo un poquito más de 10 años de experiencia en el mundo digital. Me encanta resolver problemas de negocio a través de data, estudié mercadotecnia. Inicialmente quería estudiar medicina, pero la vida me llevó a marketing, no sé cómo pasó, pero me encanta, la verdad es que también creo que marketing te permite ir como que explorando diferentes industrias y aprender de mucho, entonces la verdad es que me encanta. Hecho de todo, empecé en un retailer muy famoso en México, catalogando productos, subiendo descripciones de producto y así, y ahora pues lidero el equipo de e-business de Núcleo México, que está diseñado justo para resolver problemas de negocio a través de data. Mi día a día es, ya siempre ha sido digital, yo estoy muy acostumbrada al tema de estar en la computadora, no importa dónde estemos, pero justo nos tocó esta pandemia, y como dicen algunos memes, ¿cuál fue el detonador de la transformación digital de tu empresa? Sí fue la pandemia, y ya estábamos como en un modelo mucho más flexible, y ya estábamos como viendo temas de home office más a la semana y así, pero la realidad es que estoy conectada siempre con mi equipo, tengo un equipo increíble que son súper responsables y apasionados también de lo que les gusta, entonces, pues la neta es que sí trabajo más horas de lo que normalmente trabajaba antes, antes ya sabes, te dabas tu tiempito de, ya son las 5, ya me tengo que ir porque se me toca tráfico, y ahora pues te extiendes un poquito más, pero la verdad es que ahí estoy, yo estoy muy a gusto, a mí me encanta estar en casa, y disfruto mucho poder conectar también de otras formas con la gente de mi equipo, y con la gente, con mis compañeros de trabajo, porque de pronto puede ser tantito estresante no salir de loop infinito, de estar en la casa y todo esto, pero también se buscan otras oportunidades para conectar con la gente, y eso también está padre, y esto, o sea, cómo se rompió la barrera de que no me prendas la cámara, o me da pena, o hablar, o preguntar, también se rompió muchísimo, porque esto es una necesidad, es una realidad que estamos viviendo ahora y que tiene que suceder, ¿no? Sí, yo creo que necesitamos confianza con la gente, y al final somos una empresa que trabaja por resultados, y también eso es parte de la confianza, o sea, no hay que estar sobre los demás, no hay que estar preguntando cómo vas, ya viste, no sé qué, también tengo, mis jefes son muy flexibles en ese sentido, con confianza total, y creo que Nestlé permea esa cultura de confianza, y de apertura y flexibilidad, para que mientras tú hagas lo tuyo, todos estamos bien. Mira, algo que dijo mi VP, que me encantó, y yo le pregunté así como súper directo, oye, ¿cuál es el mayor tabú que está rompiendo esto para ti? Y me dijo, literal, que ya no necesitamos estar en la oficina, ¿no? Me dice, si mañana mi jefe me dice, tienes que estar siete días a la semana, tus diez horas ahí, o ocho, lo que sea, yo le voy a decir que no. Entonces, saber que las cabezas grandes de la compañía están pensando en esto, y que están súper en borde, que no es necesario estar ahí todo el tiempo para trabajar, está increíble. O sea, yo creo que en general mi equipo, te digo, ya estamos viviendo una transformación digital bastante importante en la compañía, pero esto creo que aceleró los tabús de una vez a la semana, no, mejor dos, bueno, mejor solamente una otra vez, ¿sabes? Entonces, yo creo que no vamos a regresar a lo mismo de antes. Yo creo que se ha comprobado que podemos estar en casa y podemos trabajar más que al 100% en algunos casos. Y yo creo que si regresamos, empezaremos a regresar como que las personas que se tienen que conectar a cosas específicas que solamente están en la infraestructura de la compañía. Y nada más, o sea, yo creo que no va a haber como todos de regreso y como lo hacíamos antes hasta el 2020 primer mes, ¿no? Pues mira, la verdad es que estuvo padrísimo porque me invitaron, literal, el equipo de la IAB me invitó a ser parte de esto. Para mí es súper orgullo estar aquí porque hace quizás dos, tres años, ganamos con el equipo, anteriormente yo era brand manager de recetas Nestlé, que es una marca muy importante para Nestlé México, y ganamos un premio justo de creatividad basada en datos. Entonces, cuando recibimos ese premio, para mí fue increíble porque esto que predico de es importante tener datos y tener una base de números que te diga si estás bien o estás mal y dejar de ser como el gusto del brand manager o el gusto de las personas que dirigen las marcas, sino el gusto de lo que está afuera, ¿no? Entonces, pensando en eso, cuando me invitaron y aparte yo estoy justo en la parte de resultados, para mí es un súper orgullo. O sea, representa la importancia de la publicidad digital y del marketing interactivo en México y representa que estas dos partes que a lo mejor de pronto se ven muy desasociadas, que es marketing, que es como lo más cool de lo cool que alguien que estudia mercadotecnia o comunicación ve. Y la parte de datos, que a lo mejor puede ser medianamente aburrido, pero si lo puedes conectar, hace toda la diferencia. Entonces, para mí eso está increíble porque empezar a ver que más y más compañías lo hacen y se concentran justo en esto, que la importancia de los resultados para mí es padrísimo. Creo que partiendo del punto de que hay gente especializada, más allá de los que participamos en esta edición, sino que generalmente se busca gente especializada en los temas, creo que significa que hay esta conexión y este interés de seguir impulsando ese tipo de acciones. Porque si una buena idea se queda en el tintero, si no le damos promoción, si no le damos exposure, si no le damos... Y esto es como el súper foro para decir, estos cuates de una agencia crearon esto y tiene estos resultados y significa esto en la industria. Creo que eso es Priceless. Pues mira, creo que también algo bien interesante y parte de lo que platicamos al principio es que este año pues todo va a ser diferente. Vamos a estar todos desde nuestra casita haciendo nuestras anotaciones y evaluaciones. Hay diferentes premios especiales como Best in Show, Agencia del Año, Anunciante del Año, Premio Universitario, El Grand Prix. Y la verdad mi favorito que es el de Diversidad e Inclusión porque siento que esta va a ser una categoría súper innovadora y diferente. Y más si enfocamos esto que te digo que a mí me apasiona la data. Esto si vemos casos que lo conecten, va a estar padrísimo. Entonces, en general, creo que lo que te puedo contar es eso, ¿no? Esas categorías vamos a evaluar todos desde nuestra perspectiva de experiencia y cómo los resultados tienen que estar enfocados a un objetivo de campaña, un objetivo de marca. Y eso es lo que estaremos evaluando al menos en mi categoría. Creo que ha sido revolucionario. Toda esta nueva era en la que podemos medir absolutamente todos nuestros esfuerzos digitales es revolucionario, ¿no? Entonces, esto genera data que nos permite analizarla e interpretarla para más adelante tomar decisiones en función de eso. Entonces, también parte importante de la diferencia entre las actividades de marketing digital y el marketing tradicional es que necesitas en el marketing tradicional un periodo de tiempo para después evaluar y ver qué pasó post-campaña. Pero digitalmente lo puedes medir conforme van pasando las semanas o el tiempo que tú decidas. Pensando en eso, hay que poner al consumidor como la base de todo, ¿no? Entonces, si tú ya sabes que tu consumidor tiene ciertas características que se comporta de tal manera que cuando busca tu producto o tu servicio tiene ciertas tendencias y utiliza ciertas palabras, bla, 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 y tú puedes utilizar toda esa información para crear un mensaje de impacto dentro de tu comunicación, ahí es donde vas a ganar siempre. Entonces, para mí eso ya está mucho más allá de que si al brand manager le gusta o no le gusta el color de fondo de los materiales o si las personas que salen en el comercial o lo que sea, cambia por completo ese chip. Sí estamos ligados a hacer esta conexión porque, más en este contexto actual, ¿no? O sea, si no estás digitalmente la gente cree que no estás, que no eres relevante. Un ejemplo que me gusta mucho utilizar es, todos sabemos que en el supermercado venden llantas, ¿no? Porque hemos pasado por alguna u otra razón en el pasillo y vemos el rack con las llantas. A lo mejor no es el lugar donde piensas que las vas a comprar, pero de alguna manera tienes eso ya grabadito, ¿no? O sea, a la hora que tú necesitas unas llantas, si cuando lo buscas digitalmente dónde comprar las mejores llantas, no está, automáticamente vas a descartar el supermercado y te vas a ir a lo mejor a un distribuidor o a una agencia o no sé, ¿no? Cosas muy específicas. Pero son esas oportunidades que permite el mundo digital para aparecer y ser la elección del consumidor, de tu cliente. Entonces, sí creo que en diferentes escalas, en diferentes medidas, en diferentes plataformas, pero todos tendríamos que estar con presencia digital. Hace completamente la diferencia. Es parte como de este Zero Moment of Truth que nos va a ayudar a posicionarnos en el Top of Mind de los consumidores. Y pues la verdad es que cuando cualquiera que haga una búsqueda o que está buscando algo o que quiere comprar algo, que quiere investigar algo, lo primero que hacemos es ir al celular y buscarla. Entonces, ¿qué pasa si ya ganas desde ahí? Si ya buscas tu consumidor o más bien estás listo para que tu consumidor te encuentre. Primero hacer un research de quién es quien me necesita, ¿no? O sea, creo que lo he mencionado muchas veces, pero de verdad es que para mí es súper importante. Pensar siempre en el consumidor. Debemos sacarnos los gustos de la gente que las dirige, las marcas, sino quién es el consumidor. Entonces, busquemos quién es, qué hace, preguntemos, preguntemos alrededor de nuestros amigos, la gente que a lo mejor encuentras en el súper, en el pasillo donde está tu producto. Échale una platicadita de rápida, de qué le gusta, por qué le gusta, como de señora, ¿no? Que las señoras platican en el súper y de, ay, esto está más rico, esto está más bueno, no sé qué. Eso, escucha, hay que estar atentos. Entonces, yo creo que primero es pensar en el consumidor, mantener una escucha activa y asegurarnos que generemos experiencias únicas y en cierta medida personalizadas a través de todos nuestros puntos de contacto. Es decir, que si tú me encuentras a través de search, pues esté resolviendo la pregunta que estás buscando o si estás buscándome a través de, no sé, videos, etcétera, siempre podemos resolver estas tensiones o estas preguntas que tienen nuestros consumidores para que los convenzamos de ser parte de nuestro producto, de nuestras familias de productos. Yo creo que en varios estudios y en varios lugares he leído que esto se aceleró en tres meses lo que iba a pasar en cinco años, ¿no? Entonces, creo que este es el momento de las empresas de la flexibilidad. Hay empresas gigantescas que de pronto tienden a ser muy burocráticas para estos cambios de agilidad y es clave romper esas barreras. Entonces, a ciencia cierta, nadie dice, ay, ¿qué va a pasar? Pero sí creo que mucho se va a acelerar los canales de venta digital, van a cobrar mucho más relevancia las pequeñas microempresas que le conocemos como Uncle Biters, que son estas empresas que tienen mucha flexibilidad de cambio, de hoy hacen una cosa y mañana le pueden poner encima otra y otra y otra y otra, que son los que van a empezar a ganar protagonismo en los market shares de empresas más grandes. Entonces, necesitamos estar en este punto de flexibilidad donde podamos hacer ajustes medianos o grandes a medida de lo posible para poder empezar a tomar la delantera de todas las iniciativas y de este cambio digital. Entonces, yo creo que va a crecer lo digital muchísimo más, la gente se va a adaptar muchísimo a comprar en línea, ya los abuelitos usan Zoom, ya cada vez saben más utilizar aplicaciones, la gente que estaba como con muchas barreras ya las tuvo que eliminar porque no había de otra. Entonces, creo que estos son los momentums de agarrar a esa gente y lo que decía antes, pensar en ellos qué necesitan, cómo lo necesitan para entregárselos de manera correcta. Yo creo que a nivel industrias es democratizador, pero a nivel consumidores creo que sí va a haber ciertas cositas que les vamos a tener que ayudar de diferentes formas. A lo mejor las ventas por teléfono se despuntan muchísimo más que otras. Entonces, hay que buscar quiénes son estos mercados o estos grupos de personas que nos van a ayudar a disparar ciertas cosas y estos otros que nos van a ayudar a mantener el grueso, como los abuelitos, la gente mayor, la gente que no es tan techie, que tenía como todas esas barreras de cómo voy a dejar mi tarjeta de crédito, etc. Creo que eso nos va a ayudar muchísimo a mantener un grueso fuerte de estabilidad, pero también existe la otra parte que nos va a permitir la flexibilidad para ir evolucionando y seguir con esta transformación. O sea, creo que mucho, mucho, y eso hago yo muchísimo énfasis en el equipo que yo tengo. Tengo un equipo muy joven. Pregunten todas las preguntas, o sea, todo lo que venga a tu mente es googleable, ¿no? Todo lo puedes meter y buscarlo y algo aparecerá y te irá dando ideas. Entonces, lo primero es preguntar. Pregúntale a alguien, pregúntale a Google, conecta, prueba, mide y repite. Entonces, lo que decía también al principio, la maravilla de este mundo y que empecemos de esta manera es que la gente que empieza en el mundo digital eventualmente va a ser quien dirija marcas por completo. Entonces, es mucho más difícil mover a alguien que ha hecho marketing tradicional los últimos 20 años al mundo digital que a alguien que empezó en digital y empieza a resolver problemas de negocio a través de la data y empieza a resolver tensiones de los consumidores a través de esto mismo y etcétera. Va a poder ir evolucionando para eso y después tener la oportunidad de dirigir un negocio con marcas importantes o marcas pequeñas, pero que van siendo revolucionarias y cambiando las tendencias. Es eso, ¿no? Entonces, este es el gran momento de agarrar y decir, a partir de lo que yo sé y de lo que puedo investigar, puedo generar una idea que me ayuda a ir hacia atrás en desarrollo de producto, en desarrollo de comunicación, etcétera. Creo que es eso. Entonces, para mí, si tuviera que resumirlo en tres palabras clave es probar, medir y repetir. Entonces, hasta que salga no va a ser la primera vez, la vamos a regar muchas veces, pero es parte de poderte levantar rápido y decir, analizar lo que pasó, lo que salió mal para mejorar la que sigue. Entonces, yo creo que es eso, no tenerle miedo a fallar, porque la gente tiene mucho miedo a fallar. No pasa nada, todo tiene arreglo.